Bueno, amigas, amigos, aquí estamos un día más con vosotros, con una moneda de 5 centavos de Brasil del 2005. Bueno, ya veis, esta moneda está invertida. La voy a coger bien para que la veáis. Ya veis, el 5 se va para abajo y la cabeza también. La cabeza de tiradientes también está para abajo. Ya veis, Brasil. A ver si lo enfoco un poquito mejor. Ahí tenéis Brasil. Veis que tiradientes tira para abajo, ¿eh? Y el 5 también está para abajo. La voy a poner así de lado, que la veáis mejor. 5 centavos de Brasil del 2005. Con la cabeza y la flecha invertida. Vamos, la flecha, la... 5 centavos. Bueno, ahí tenéis, cabeza abajo, 5 abajo. 5 centavos invertidos. Bueno, ahí vos queda esta bonita moneda. También se ve el... Aquí donde el ala, un poquitín. Lo voy a poner para que veáis. El 0. Se ve un 0. Vamos, como si fuera el 0, ¿eh? Se ve que está como quebrado aquí, ¿eh? Se ve como que está quebrado. A ver si consigo enfocarla, que se vea. Bueno, aquí se ve como si fuera una marca del 0, pero bueno. No me hagáis mucho caso. Vamos a dejarlo aquí. Es que aquí se ve como que le falta metal. Vamos a dejarlo ahí. Venga, moneda invertida del 2005. 5 centavos. Vamos a ir a por otra. Vamos a ir a por otra.